¡Hola! Muy buenos días, aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos un video especial ya que vamos a abrir estos sobrecitos que llegaron a México. Se trata de la serie Un Nuevo Comienzo que ya apenas sacaron en México y este colado. De hecho conseguí cuatro de estos sobres en la tienda de Walmart y pues vamos a pasar a abrirlas a ver qué figuras nos tocaron. Eran las únicas que había así que pues no me fijé en cuáles había. Y pues bueno, vamos a comenzar con estos sobrecitos y vamos a abrir también este de Batalla por el Arca que estaba ahí solito y no quería dejarlo abandonado. Vamos a pasar primero con este a ver qué nos sale. Abrimos con nuestras tijeras, creo que ya va a salir bien. A ver... ¡Ok! Empezamos bien y nos salieron una figura del Covenant. Se trata de este Grunt. Vamos a pasarlo ahorita, lo vamos a armar, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a pasar con otro. A ver, esto lo tenemos aquí. Vamos a ver qué nos sale. A ver... ¡Ah! El Recon. Aquí. Creo que ya es todo. Aquí lo tenemos. Y bueno, también vamos a armarlo ahorita. Vamos a pasar con esta figura. A ver qué nos sale. A ver... ¡Ok! Otro Recon. Ok, ya tenemos dos repetidas, dos figuras repetidas. Y por último tenemos esta. A ver qué... A ver, espero que sea otro... Yo la figura que quiero es este Marín. Está increíble. Ya vi las fotos. O este... Este Brut. A ver qué nos sale. ¡Ay! Miren. Otro repetido. Se trata de este Grunt. Está... Está bastante bien. Me gusta este Grunt. Ahorita lo vamos a armar y a checar. Y por último tenemos a este colado. A ver qué nos sale. De estas ya tengo todas las figuras. Solo me falta lo que es este... La nave. Pero pues, eso como que no me llama mucho la atención. Vamos a ver qué nos sale. ¡Ok! Y un Spartan en color cian. Muy bonito. Bueno, lo vamos a pasar por aquí. Y vamos a armarlo todo. Y regresamos ya con las figuras armadas. Y vamos a checar qué figuras contiene esta nueva serie. Bueno, incluye... En total son... Son siete figuras y una nave. Tenemos a este Recon amarillo. A este Spartan Marte 6 azul. Este en rosa. Un Brut. De Halo 3. Un Marín. Y tenemos el Grunt. Y este Spartan. Que me parece que es un Spartan Roach. En camuflaje activo. Y pues, bueno. Nos salió lo que es el Spartan Recon. Dos veces. Y el Grunt. Para mí, la verdad. Este... Los que valen la pena son el Marín. A ver. Creo que se ve mejor en el sobre. Por ejemplo, los que valen la pena para mí son este Marín. El Brut. Y el Grunt. Nada más sé. Hice mucho este por el color. Pero... Las demás figuras no me llaman mucho la atención. Ya que, por ejemplo, este Spartan. El Mark 6 azul. Ya salió en un set donde vienen varios Spartans en color azul. Aquí lo tengo. Así que sería muy repetitivo tener otro. Y pues, el de camuflaje activo no me llama mucho la atención. Pero pues, estos tres los que me llaman la atención. El Marín. El Grunt. Y el Brut. Bueno. Pues, aquí lo tenemos. Armados y todo. Incluso el de batalla por el arca. Que me parece que en el video de su serie no me salió. Así que es una gran oportunidad para mostrarlo. Vamos a pasar con el Grunt. Que es mi favorito. Me salió dos veces. Que es algo bueno. Aquí lo tenemos. Tiene de color en su armadura. Un color melón. Así me recuerda mucho al color de los melones. Tiene detalles en color plateado. En la parte de la armadura. Igual a los lados. En su este. Para respirar. Y tiene ojos color rojo. Me parece. Viene con un aguijoneador. En color morado. Sin ningún detalle. Y su base es en color verde. En la anterior serie eran cafés. Ahora son verdes. Eso es algo curioso. Y pues, así es la figura. Me recuerdan mucho a lo de los juegos. De hecho, van a sacar sets así de... Conmemorando los 10 años. Y vienen con otros diseños. Este solamente tiene... Cambia el color. Pero es de nueva articulación. Eso sí. Y puede ser lo único que cambia en esta figura. Estos dos Grunts. Ahora pasemos con el Raycon. Que pues, a simple vista no llama mucho la atención. O bueno, la verdad sí. Con ese amarillo sí. Este no se te va a perder. Porque brilla. Creo que está en la oscuridad. Bueno, tiene este amarillo muy brillante. Y su visor en color dorado. Viene con una escopeta gris. Sin ningún detalle. Igual con su base color verde. Y pues, de hecho no es el mismo color amarillo. Que ya viene en las otras series. Sino que es un amarillo incluso más brillante. Por ejemplo, aquí tenemos a este Spartan. A ver, este Spartan. Y pues, no sé si se nota el cambio de tono del amarillo. Ese está un poco más opaco. Pero este sí está muy amarillo. Refleja bastante la luz. Sí llama más la atención este. Y pues, la verdad le queda bastante bien. Es como una figura no tan equis. Es buena, la verdad. Me gusta este amarillo. Me gusta más que este amarillo. Este se ve muy opaco. Mucho chiste. Pero en cambio este sí llama mucho la atención. Y pues, estas serían estas figuras de un nuevo comienzo. Que apenas salieron. La verdad está bastante bien. No hay ninguna queja. Pues, yo buscaré el Brut y el Marine. Que está perfectísimos. Está a un precio de $57 pesos. Me parece que ya subieron $7 pesos. A los $50 pesos que ya. Por ejemplo, este Spartan me costó $50 pesos. Y pues, en cambio estos $57. Así que ya subieron en Walmart $7 pesos más. Pero pues, a ver. Ya están aumentando los precios. Eso es algo malo. Pero bueno. No es tanta la diferencia. Y pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Soy HappyCleric. Y nos vemos en otro video. Ah, y por cierto. Para los que participaron en la rifa. Tranquilos. Ya los tengo anotados. Y ya se cerró. Solo estoy. Falta preparar el video. Para seleccionar al ganador. Pero pues ya. Tranquilos. Yo los. Tal vez la otra semana. Es que en esta semana. Estoy bastante ocupado. Pero pues ya. Este. Subiré ese video muy pronto. Y pues ya. Cuando esté de vacaciones. Muchos más videos voy a subir. Bueno. Ahora sí. Adiós.